Mira chicos, vamos a crear entre todas y todos un árbol, pero este árbol se va a llamar el árbol de las preocupaciones. Entonces, como todos los árboles, todos empiezan por una raíz, por una base, ¿verdad? Pues entonces vamos a pensar qué tiene nuestro árbol, cuáles son nuestras raíces. Entonces, cada una, cada uno en su folio va a escribir qué es para él sus raíces. Por ejemplo, para mí, mis raíces son mi familia, mis amigos, el amor, me gusta mucho el cole, pues también pongo el cole. Lo que es para mí importante, lo que es mi base, donde yo me agarro, ¿vale? Entonces cada uno pensar qué es lo que para vosotros es lo más importante. La familia, el amor, el cole, la amistad, lo que queráis, ¿vale? Escribirlo bien grande, ¿vale? Por ejemplo, así. ¿Vale? Bien grandote. Y luego con las tijeras lo vamos recortando y solo dejamos la palabra. ¿Vale? Así. ¿Vale? Podéis poner colores chulos. El que no quiera escribir puede poner un color y luego explicar qué significa ese color para él o para ella. ¿Vale? Vamos a poner música para que mientras que estéis escribiendo, estemos disfrutando. ¿Vale? Señor, pregunta Juan Carlos que si en vez de poner letras o colores puede hacer un dibujo. Por supuesto, Juan Carlos, por supuesto. Cada uno que haga lo que para él signifique eso. ¿Vale? Y si luego no se entiende, pues lo puede explicar. No lo puede explicar para que todos lo entendamos. ¿Vale? Tener en cuenta, chicos y chicas, que la raíz es nuestra base desde que nacemos. ¿Vale? Nuestras raíces son lo que nos acompañan. Nos imaginamos que somos nosotros un árbol. Es lo que nos acompaña toda la vida. ¿Vale? Perdona, señor. No, no, no. Ahí. Pues venga, vamos. Vamos a poner musiquita. Vamos, chicos. El señor, ¿cómo lo decís, eh? Venga, señor, ¿qué ponemos? La primera. La primera. No tengáis miedo de escribir o dibujar grande, ¿vale? ¿Cáles play? Silvi. Dime. No nos sale la playlist porque no estamos registrados. Vale, no te preocupes, lo pongo yo. Y si no, dime cuál es y lo ponemos en YouTube. Ah, también. Si no, se escucha... Se escucha poquito. Pongito, espérate. Espérate, lo vais copiando, Nuria, en YouTube. Vale. Nuri, tienes que escribir el nombre, tal cual. Abre la ventana, a ver si lo copia el nombre. ¿Lo hago yo? Sí. Venga, me voy a escribir más rápido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sí? ¿Lo pongo a poco? Sí, sí, sí. ¿Lo pongo tarde? Sí. Eso es lo que... O sea, no. Es como una fe, un poquito más larga por abajo, y si lo hacía por aquí, es un poquito más... ¿A cuánto es como...? Es como una fe, un poquito más larga. ¿La más se enpeñame? Como una fe, pero en vez de cerrar a la que va por la mitad, la la... No. No, no, no. Sí, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vale. Venga. La de Dama, ¿no? Sí, la de... Miquel, Camilo y Tomatito. Vale. Sí, la banda sonora de la peli. Sí. Por cierto... ¿Vamos a ver esto? No. Es una chiquita de Dama. Sí. Una chiquita de Dama, ¿no? Eh... Una maravilla. Bueno, un poco de la vida de ella. Uy, la de... ¿Venga, chicos? Vamos trabajando. ¿Cómo podemos? Vamos al boleo. Tú reviste, siéntate correctamente. Mete el culo para atrás, siéntate bien, ponte derecho. Y ahora, piensa. Desde antes de nacer, ¿qué ha habido en tu vida? Y luego a partir de ahí. ¿Quién ha sido la base o quiénes han sido la base de tu vida? Su familia. Poder poner colores. Familia. Unjo. Palabra. Seña, una por polio, ¿no? Si quieren poner más de uno, mejor. Vale. Como queráis. Es que algunos están poniendo varios y otros uno. Por eso es bueno. Mejor. Cada uno de ellos salga. Sí. Precioso. ¿Qué ratas hemos sido? Oye, esto se me va. A ver, ahora sí. Guapa, señor. Estamos muy cansadas. Y son solo las diez, ¿eh? Aquí está la de la serie de luchas perpetuarias. Pero no se le acaba de dibujar el arco. Se trata de poner tu vida. Tú imagínate. Antes de nacer. ¿Quién crees que ha sido la persona o las cosas que han ayudado a llegar a ser como él? Dime, ¿alguien te cae de un lado o alguna cosa o alguna circunstancia que te haya llegado a ser como él? Sí, ¿eh? Una pita aquí, así, grande. Sí, que ha llegado. ¿Sí? Sí. ¿Lo puedo quitar tú? Sí. Sí. ¿Qué no está gustando? 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 ¿Entonces la base de tu libro? ¿Quién te la va? ¿Sólo tu madre? ¿Tu padre es pobre que pensaba? ¿Por eso te pasaba una vuelta? ¿Vamos? No, antes. Pues, por ejemplo, mi arraín con el cerebro. Marta. Vamos. ¿Qué está diciendo? ¿El amor? ¿Qué está diciendo? Nada. Lápiz. ¿A mí la niña? A ver, yo. A ver, otro cuadro. Que no quiere dibujar un árbol. Que tiene que hacer cosas que han sido la base de tu vida. No quiere dejar. Marta. Marta. Tú no mirá a los demás. Si tú se vas haciendo perfectamente, ya. No estamos bien. Una, amistad, ya tenemos Venga, otro, vamos a ver Yo les te lo cuento por aquí Ahora representaría que Una palabra vaya a quedar a fortorio Como nosotros queráis Pero que por ahora Nos hemos pagado el árbol, luego la serie viene Y ya lo hacemos Por ahora ponemos qué cosas De las que no existíamos Hasta que hemos llegado a donde estamos Qué cosas nos han hecho ser lo que somos ¿Vale? Venga ¿No te pierdo? Se te va a quedar dormido Casi todo Venga Y Pania le coló, tío Se ha cogido uno y el candado De la Pania le coló ¿Vale? ¿Vale? Como nosotros No se como Vamos a vernos De hecho ¿No? Sí, está bien, papá Ya lo que es ¡Muy bien! ¡Venga, seguimos! ¿Nuria tenemos fila AA? ¿Nuria? La que tenemos basada. Si es para algún tipo de... No, María me dice que tiene algo abajo para mí, pero hace fila. ¿Qué será la señora segunda? Verdad, verdad. Ya, el señor. Pues, entonces, terminado ya. A ver, a ver cómo van esas palabras Vámonos No, no ayudes, trabaja Venga, ¿necesitas novio, Sara? Correda, vámonos Deporte, si tú crees que el deporte se ha hecho llegar hasta donde está, por supuesto Imagínate un oro olímpico ¿Cuál es su raíz? Pues el deporte, se ha llevado hasta donde ha llevado ¿Y? Y el esfuerzo, pues el esfuerzo es otra cosa que también se ha hecho llegar Pero aquí el esfuerzo me parece que a lo mejor venía en la Sevilla Pero esa no ha salido Esa no la regaste Coja, vamos, venga Con la música de las bolitas que tenéis Vale, ahora, vamos Vale, no únicas, no veo nada ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa? No voy a pedir. Escúchame. No voy a pedir. Ya, algo bien. Ahora, venga. Yalvina, para. Vaya a participar, ¿vale? En la sesión. Pero ya se me dijo. ¿Qué usaba o cuál era yo? No, ya, ya. Pero que ahora no acabas por ahora. Trabajé un capo. ¿Qué pasa? Las otras las veo por ahí. Yo no me entero de nada. ¿Qué tal librado ese árbol, señor? Sí, sí, sí. Escucha el audio. Ah, no, no, te lo tengo que mandar. Escúchame, Nuri. Escucha. No me cante. 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 Gracias. Quiero decir, ellos lo que están poniéndonos son preocupaciones. No, no, no. Por parte. Vamos de la raíz al tronco y luego llegamos a las preocupaciones. Las preocupaciones... Pero a mí me están haciendo raíz. Todo maravilla, maravilla, maravilla. Todavía no me han pegado. Perfecto. Vamos por parte. Vale, vale. Solo por que lo sepáis. Vale, vale, vale. Solo por que lo sepáis. Si me ha gustado, si es para Dorre les voy a poner un monumento. A vosotros a vos no, pero a Dorre sí. ¿Viva? Pero sabemos que no quiere, señor. Ja, 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 ja. Venga, mire. Es que, es que, es que... Es que, es que, es que una cosa. Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, 10 años! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! 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 Señor Silvia, te digo una cosa. ¡Vamos! Yo, mi tutor de práctica está aquí trabajando también, que es NACA, y he tenido que hacer cosas mucho peores. Señor. Pues sí. No te digo nada. Vale, mire. Yo he puesto otra raíz, chico. ¡Vamos, señor! Mira, Mimi. ¡Vamos! 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 Y a lo mejor, pues ha sido su compañero de cuarto, o ha sido el cuidador, o el director del sitio, o el profesor que tenía allí, que era un sitio religioso, pues a lo mejor la monja, o el cura, o... Todo el mundo tenemos una raíz. Aunque no hayamos criado en la calle. Porque si no nos cuidan, como dice la señal, nos morimos. ¿Quién nos cuida? Y empieza a nuestra raíz, y se hace nuestra raíz. ¿Qué es lo que somos ahora? Voy a dibujar lo que quieras, pero... Pues ya se le da la truco. ¿Es lo que nos va a poner? 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 ¿Necesitamos, polio? ¿Flores? ¿Cifra? ¿Cifra? ¿Carmelo? Creo que vamos a tener que hacer esta sesión en dos. Sí, ¿verdad, señor? Sí, ojalá. Sílvia, hablamos, hablamos. No te escucho bien, es que... Llámame, Chustín. ¿Qué más cosas tienes tú en tu casa? ¿Qué es lo que te hace volver todos los días a tu casa? Sí, ya. ¡La comida! ¡La comida! La comida es una parte de las mismas, ¿no? Confianza. Confianza, eh. Confianza, eh. Muy importante, la confianza. Muy bien, entonces. Gracias, señora. Gracias. 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 ¿Lo van recortando? ¿Lo van recortando? ¿Lo van recortando? Sí, recortadla. Vale. Chicos, ahora lo que hayáis dibujado o escrito lo recortáis. ¿Venga? Vamos a ver, déjalo. Él luego explicará sus cosas. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? La subida es de que eras chiquito. ¿Tú no lo llevamos aquí por generación espontánea? Sí. Bien. Vamos reportando lo que hayáis dibujado o vestidito. ¿Puedes reportar? Vamos, Juanca, ¿qué tal? Ahora te lo hace falta. Ah, ya le he mostrado. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 ¿Vale? ¿Cuáles son las cosas que os definen a vosotros? ¿Qué es lo que hace que seáis mimi? ¿Qué es lo que hace que sea fúa? ¿Cómo es? Claro. ¿Vale? Importante que guardéis todos esos papeles para el viernes que viene. Sí. No sé si lo veis. Estamos haciendo como una especie de carpetita que pone raíz y tronco. Perfecto. Para que cada uno ya lo meta en su raíz o en su tronco. Vale. Y lo guarden en su tronco. Vale. ¿Cómo? Que después de la raíz del tronco plantearos cuáles vuestras preocupaciones. ¿Qué cosa os preocupa? Claro. ¿Qué miedos tenemos? Como decía la seño. ¿Qué queremos mejorar? ¿O transformar? ¿O qué queremos que se vaya para dejar espacio a cosas nuevas? ¿Qué queremos transformar? ¿Quién tiene desayuno? Pues venga. ¿Quién tiene desayuno? ¿Quién tiene desayuno? Un padrón jugador y tronco. Pero guárdalo, las cosas son de raíz metelas en ese papelito dentro, con zezuma percita. Y las pecas que están de fronco ahí. Esas son asojas de raíz. Guárdala, viene la. Los demás van a seguir por cinco minutos más, los que no tendéis aquí. Hay mate vídeo pa guardar. ¿Porque ya que las he enseñado estaba a la sesión? o por lo menos que lo aprovechemos pues señores y chicas y chicos, muchísimas gracias gracias clase un abrazo gracias a los que vienen